¡Vamos! 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 ¡Las Micheladas en Chile allá de la noche en el Calva! ¡Acabo! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Que vaya con la Cholomita! ¡Ya llegamos! vamos a bailar 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 vamos a bailar así baila mi carol mira nomás qué bonito baila mi carol neto neto mira nomás para que veas mi carol mi carol dice que viajó dos horas y media para llegar aquí con sonido pirata mi carol nomás para que veas papá y su familia que siempre han apoyado sonido pirata dice aquí no traigo una manga porque no la pude hacer pero traigo toda mi banda para que la puedas conocer las famosas Quintanitas Carmona y los chicos rompecorazones ay wey ay wey acabó a ver wey vamos a seguir bailando mis amigos se ve el sabor en esta noche en esta noche distrusiva porque no queremos estar nadie sentado para no mirar queremos que todo mundo baile ándale bocho así baila el pequeño carol y uno más y uno más para allá ándale bocho que se me la rueda bocho la puerta te saluda mi bocho y uno más y uno más y uno más y uno más Y el corazón es un lugar, ahí viene la cabeza de los, ahí viene la cabeza de los, ahí viene la cabeza. Ya está ganando el 8 Luis Guillén de los Amigos del México. A mí se te la rega, a mí se te la rega, a mí se te la rega. Ya llegamos a Chelnita la Bella. Chalma, copiamos. Chalma, copiamos, chalma, copiamos. Ya llegamos. Eh, 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 eh. Ándale, ándale, carón. Ya está bailando el carro que se cesa, pero, 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 pero. Tú me ha venido sonido, el carro es el primero. Vamos a bailar, que todo el mundo baile, que todo el mundo se revienta. Ya llegamos. Hoy con sonido, mirá. Eh, eh, eh. Ya llegué con mi compadre, guarané. Ya llegué con mi compadre, guarané. Me quedé con el pancini. Y toda la bandera, cubía, que era solidera. Que la baila, que la goza, el chiquito, la lucha. La destroza. Eh, eh. Ándale, mi carón, le ponen a Chaguetita, mi carón. Aquí en el carón, la Chaguetita, me estoy grabando. Y también a la Chaguetita, me lo. Y también a la Chaguetita. Eh, 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 eh. Vamos a bailar. Ya llegamos. Ya llegamos, ya estamos aquí desde Santiago. Los dejes, los dejes, los dejes, los banderas. Siempre de todo corazón. Y toda la bandera, cubía, pedra, son lideras. Eh, eh, eh. Uh. Ahora la gente del barrio, el chorrito que ya nos acompaña, que ya está con nosotros. Ya llegó la frecuencia. Ya llegó la frecuencia, el sonido pirata. Eh, eh, eh. Ándale, mi carón. Échale, carón. Así lo baila, carón. Y viene para mi carón. Y cubía para el carón. El carón para allá. Y el carón para acá. Uh. Sabroso. Sabroso. Vamos a bailarla. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Vuelvo más para Guadalé. Ya ya conocemos el Guadalé. Ya llegamos. Eh, 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 eh. Ajá. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Ándale, mi carón. Ya está bailando el carón. Ese es el meromero, muy amero, solidero. Vamos a bailarla. Y viene lo más. Sabroso. Sabroso que baile. Toda la gente que nos acompaña. Vaya, vaca. Vaya, vaca. Deja ese sabor. Vaya, vaca. Vaya nomás. Vaya nomás, mi caro, mi neto. Bueno, mis amigos, vamos a seguir adelante esta noche para toda la gente que está con nosotros. La gente que se está divirtiendo del chalma, cumbiando. Y toda la gente que nos acompaña. Una vez más. A ver, mi cholondrina. Amiéntese sus mejores pasos, mi bocho. Amiéntese sus mejores pasos el día de hoy, mi bochito. Porque queremos que se prenda la banda. Y dice, viene para toda la bandera, cumbiando, solidera. ¡Anda, el bocho! ¡Oh, mundo arriba! ¡Oh, mundo arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera, cumbiando, solidera, que la banda, que la goza, y su almita, la descuza. ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vamos a todos como Pocoliano y a su esposa Magdalena! ¡Saneta! ¡Y a los que coman a Matinaco! ¡Maya, Baca! ¡Maya, Baca! ¡Lucha para toda la familia Campos! ¡Todos en las clases de los 500 lucas! ¡Vamos a la familia Rodríguez! ¡La familia Guadalajara! ¡Ese es el sabor! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a matar nuestra decisiva! ¡Ya llegó la banda de San Patrino del Montelominio de Cristal! ¡El famoso ritmo! ¡El chujo y el mocillo! ¡El ritmo y elいただino! ¡Sin hockey hace combo! ¡Son de con él! ¡Aca, caca, 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 taca, caca, caca! ¡Basen en el mismo! ¡Qué bailen ánico! ¡Paya, pacá! ¡Paya, pacá! ¡Vamos a bailarla! ¡Que Tai se quede centrado para obligado hoy con hace con nosotros! Súperesan, a la gente de Súperesan Bebe noche, mucho, bebe leche Bebe leche, mucho, bebe leche No me dicen que me escuché No me dicen que me escuché, no me dicen que me escuché Estoy, 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 estoy Y cumple para mi chante, ya lo baile pa' chis Y el mao, que peor, que peor, que peor, que peor, que peor Y uno mas, con este rey se llevamos todos los dos manos La presente, que van los competes y su amor A la ley, que eco, hace su sabidio en micro Dami, los de mi sí, que chino, blanco, el perro Entonces para Fatima, toda la banda que pasaron su peco y eco ya llegaron el ciclo de miguel, papi, bajul, toda la banda, el menúce y el cachorro vamos a bailar 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 mira aquí mucho mira bolsito vamos a bailar 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 bailar para mi compadre vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar ya vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar y vamos a bailar ¡Vaya! 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 Un saludo para la Bessie, ahí está un saludo para la Bessie, bueno, mi saludo es una canción más porque ya viene el sonido, sonido, sí, mi o loco, ahí viene el sí, mi o loco, saliendo de sus jueces, se termina para que sigan disfrutando el día de hoy, volviendo a mi gorbo, donde andas gorbo, los gorbos, los gorbos que andan para allá y para acá también, vámonos con una canción, mi bochito, esa canción que se la vamos a dejar más y nada menos para ese sol, Toluquita la Bella, para Miriam y toda la familia Ortiz, para allá, para acá, siempre con salido, pirata, ándale, bocho, última treinta por parte del sonido, pirata, vamos a bailar. Vamos a bailarla, ánimo mi gente, el último cambio es una canción para el sonido, pirata, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, y toda la bandera, judía medra, son higuela, eh, 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 oh! Venga es el sabor, taca, 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 En Alic, Enfim, Carla, Erika, Lampia, Chienda y Sus Vinicos ¡Eh! 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 ¡Ahí está rico! ¡Ago en el 8! ¡Ago en el 8! ¡Venga el sentador! ¡Voy a tomano! ¡El cine es fia! ¡Vamos con todo la comitina de piratería fia! ¡Hola, Mariano! ¡Voy a recordándose con el cine de la camina! ¡Cari! ¡Váganme, Bolito! ¡Voy a Manicuera! ¡Yetri! ¡La organización del Tinker! ¡Voy a los salidos! ¡Salidos y famosos! ¡Aquí en el Pachón! ¡Ándale, Bolíar! ¡Ahí viene Oscar Durantes! ¡Después de que te pido vienen los Cernurantes! ¡Ándale, Bolíar! ¡El famoso! ¡Voy a los salidos! ¡Fue de chiquichá! ¡L bendito, Shikichá! ¡Fue de chiquichá! ¡Fue de chiquichá! Tenga ese sabor! ¡Suegan lo bonito! ¡Suegan lo saboroso! ¡Suegan lo ondное! ¡Voy a los saldos! ¡Huegan lo piratería fia! ¡Suegan ese sabor! ¡Suegan ese sabor! ¡Listo! y 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